Nosotros somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Nosotros estamos empezando preparando para que suena la lucha sana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Nosotros estamos empezando preparando para que suena la lucha sana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Nosotros estamos empezando preparando para que suena la lucha sana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Nosotros estamos empezando preparando para que suena la lucha sana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Somos los niños cristianos, los mensajeros para el mañana. Todos los estados, los estados separados, para después cantar muchas cosas.